¿Por qué se lava la cara? ¿La cara? Sí, con jabón. Con jabón. ¿Con el mismo con el que se baña? No. No, tiene un jabón aparte. Muy bien. Porque diferente. Ahí les va la explicación. Este primero dijimos que es como nuestro shampoo, ¿verdad? Es la limpieza. Este lo vamos a poner en cinco puntos, empezando en frente, nariz, barbilla y mejillas. Si quieres, así como chocarla, ¿está bien? Frente, nariz, barbilla y mejillas. La diferencia es que tú eres más jovencita. Sí. Entonces, tu cuidado de la piel es más simple, digamos. Es una limpiadora menos agresiva. Y para nosotros, que pasamos de los 26 años, a partir de los 26 años ya no producimos colarina. Entonces, es importante que nosotros estemos ayudándole a la piel a producir. Les voy a tener un poquito de agua. Para el cuidado de mí. Más de tiempo. Así con poquita que agarres, no es que tu merezcas para que te empieces a hacer espumita. Como les digo, este es para que lo apliques cuando está... Sí. Este es para que lo veas. Es lo que... Este, si se ve, es muy fresquita. Es una limpiadora. Sí, perdón. Cuatro en uno. Que limpia, exfolia, refresca e ilumina en un solo paso. Este está buenísimo. De verdad, yo les digo que la piel lo agradece mucho. Te digo, sobre todo por la edad. Ahora, ¿tú sabías, Andy, que solo el 20% de nuestro envejecimiento es natural? No. El otro 80%, señora Moni, es por la contaminación y por eso. Entonces, es bien importante el que estemos cuidándonos. Ah, sí te voy a decir. Ahorita que les ponga si no la mascarilla. Sí. Que se tomen así con nosotros. Muy bien. Hola, bienvenida. Hola. ¿Sí? Donde tú quieras. Sí, gracias. ¿Qué paso? Yo te pegué. ¿Qué más? A la mamá. A la mamá. Yo soy amaranta. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar. Aquí está el baño. ¿Me ayudas? Y no olvides de estas toallitas. Sí. Regálame. Ahorita te reconozco. Tranquil. Bueno. Desde que yo me estaba muy insegura de lo que lo desmaquillé. Sí, está lo checo. Ok, está lo checo. Ya te vi que vienes súper limpita. ¿Ya vienes tu mentante también? No. Muy bien. Ahorita te vamos a regalar una máscara. Sí. 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 Te voy a dar a probar esta. Ajá. ¿Has visto la mascarilla que hay gracias a internet que se arranca? Ajá. Está padre, ¿verdad? Pero en algunos videos sale mal. Sí, sí. Este es muy incómodo. Exacto. Este es lo que me gustó ahorita formando. Porque yo le voy a dejarla. Simplemente se seca, como las de las mamás, que te quedaba la cara dura. Ajá. Y se enjuaga. Ok. Ahorita les voy a explicar un poquito para que se sienta mascarilla y se lo vamos a explicar. A usted, señora Moni, le vamos a dar la desfoliación. Solo lo mismo. El segundo paso, después de la limpieza, el segundo paso es la desfoliación. Ajá. Entonces, nada más cambiamos el segundo tipo de necesidades. Porque no todas necesitan de lo mismo. O sea, platicar el elfobio, si me da una clínica, me dice, bueno, ¿y me da una mascarilla? Y yo, sí, claro. Yo de inmediato pensé en el campo que me gusta. Y me dice, es que tengo la piel súper seca y me busqué algo para revivirla. Qué bueno que me dijo, porque esta es para quitar la grasa. Si yo le doy esta, la va a absorber más semétricas todavía y se va a sentir peor de seca. Entonces, no para todos es el mismo. Eso es muy importante. Por eso ahorita aquí les vamos viendo el diagnóstico, de lo que les puede gustar, de lo que les puede servir, sobre todo. Porque además, si le quieres quedar algo, lo dejes ahí, de adorno, en el baño. Y necesitas caloros. ¿Qué tal? Limpita, ¿verdad? Sí. Me encanta mi crema, sobre todo para verte el calor. Cuando llegas de la, ¿vas al suelo o al trabajo? Al trabajo. ¿Y qué tal vienes después? Ay, súper más soleada. Súper cansado, se te pesa la cara, un poco rojo y dices, Dios mío, ¿qué traigo aquí? Entonces, con esta, yo les digo que te quitas todo el día de encima. Eso me encanta. Y este te va a fascinar. Y esto es lo que le queremos dar también a probar. ¿Esto no vienes? Sí. Entonces, esta es una mascarilla de carbón, activo. Vean qué padre. Lo que tiene, es que el carbón sirve como un imán para la impureza. Entonces, si nosotros tenemos algún granito, puntos de la piel muy grasos, los va a absorber. Y ahorita lo van a notar. Me gusta porque se ve luego de ahí. Sí. Entonces, vamos a aplicarlo a este en toda la cara hasta que queden así como el emoji de lunita. Todas negritos. Ahora sí, el gato y con el tarjetón. Ah, el tarjetón. ¿Esto es un tarjetón? No, el tarjetón. ¿Tienes que ponerlo? No, te tienes que ponerlo. Estos son porque son los más délices. Es una mascarilla de carbón. Ajá. La piel es súper, súper delgada. Tú puedes empezar a aplicarte. Así que queda el tarjetón. Es así, muy bien. Así vas bien. Entonces, es bien importante que usemos esos dos dedos que están haciéndolo para que no se maltraten su piel. Esta luego huele increíble. Tiene un extracto de romero que nos va a servir para refrescarnos. ¿Dónde sientes tu piel grasas ahí? O sea, ¿sudas mucho? En mi nariz. En tu nariz. Ajá. ¿Usted de al lado? ¿Puedo hacerse de tú? Sí, sí. ¿A lo largo del día sientes que su piel brilla? Sí. Sí. ¿En la frente, en la nariz, en las mejillas? Casi todo. Muy bien. Pues este es precisamente para eso, para controlar nuestro brillo facial. Todas estas mascarillas tienen un ingrediente que se llama ácido salicílico. El ácido salicílico es como si fuera una esponjita. Ajá. Buen día. Buenos días. Que lindos tu zapatos, Bonnie. Gracias, señorita. Sí, me gusta mucho tu estilo. Gracias. Muy bobo chic, ¿no? Te llaman. ¿Verdad? Siempre así voy a mi abuelita. Listo. Muy bien. Ahorita les voy a dar una tallita más. No quiero. Yo no quiero hacer aquí. ¿Por qué lo voy a dar? No quiero hacer aquí para ellos. Aquí para ellos. O si se quieren pasar a enjuagar las manos, está bien. Porque el rostro vamos a esperar un ratito. ¿Alguna vez le robaste una mascarilla de tu mamá Sandy? No. ¿No? Ahora sí. ¿Así está bien o lo pongo más? Lo más que pueda. ¿Por qué? Creo que no es un coño para que se enfoque. Ah, trae ese chaval morir. Sí, de hecho no voy a ir hasta acá. Gracias, ahorita es delante. ¿Cuál es el otro? Este tratamiento es lo mismo que ellas van a usar. Simplemente que este es un poquito más agresivo. ¿Por qué le llamo agresivo? Porque este tiene cristales de óxido de aluminio. Entonces lo que va a hacer con nosotros es quitar un milímetro de piel. Nosotros todos tenemos tres capas en la piel. La primera capa es la grasa. La segunda capa es la del milímetro y la tercera capa es la piel. Nuestra capa encima a veces es la que nos salen granitos o tenemos cicatrices o pigmentación o arruguitas. Y nos asustamos, ¿verdad? Muchas mujeres todos me dicen, no, es que nos salió la manchita. Y se paniquea y les digo, ¿sabías que la piel, la última capa de la piel es la más fácil de regenerar? Si tú la cuidas, esa pigmentación o lo que sea, se puede ir. Entonces es muy importante este tratamiento. A lo mejor que ustedes estén usando, no es de diario. Porque nadie tiene tiempo, como hoy que se dieron sus latitos, de sentarse a poner una mascarilla. Entonces este lo puedes usar hoy sí, luego ya domingo, lunes, y otra vez el martes. Pero yo también lo uso antes de una salida, para que el maquillaje me quede más padre. Entonces aquí es como se usa, no son todos los días. Esta nos va a ayudar como a los dos. Aquí tenemos el agua y ustedes van viendo cómo está como rasposito, como haremos. Este tratamiento es súper, súper rico. Pero ustedes como son muy jovencitas, y la verdad su piel está muy bonita, no necesitan. Por eso les digo que todos tenemos distintas necesidades. ¿Qué tal? Sí, se siente como la... Como arenita. Muy bien. Si te fijas, mira, tú dijiste que la nariz, y mira, Orlando, como ya la nariz la absorbió. Y tienes unos puntitos, esos puntitos es lo que te sacó. Porque es como un imán. Y igual dice el nariz, poco a poquito se nos va absorbiendo. La piel es como una plantita. Entonces lo que tú le das, se va a tomar. O a la planta le echas una cerveza y dice, ay no, la absorbe. ¿Verdad? La planta lo que le echas se lo va a tomar. Entonces es lo mismo a la piel. Entonces tú decide que la vas a poner. Nada más es eso. Ya ahorita unos segunditos que se empiezan a sentir más duros. Ya los vamos. Celeste, tomales un poco para el reto. Aquí, mira. Sí, o una selfie con ellos. No es para redes sociales. Aquí tú determinadas. Es para que le den su diploma a Celeste. Es una certificación que estamos estudiando para convertirnos en especialistas del cual la vida. Moni, ¿cómo vas con tu curso? Bien. ¿Se abrazaste? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí te está gustando? Sí. Pero estoy muy bien en el video. Ok, ya lo terminé. Pero así es, soldar dados. Es lo que yo les digo. Porque luego me dice, una me preguntó, ¿se acaba en una tarde? No, claro que no. Están muy largos. No se acaban en una tarde. Además, imagínate, es como, ¿y tú no es una carrera en una tarde? Pues no. Tienes que ir al ritmo. Estar haciendo tus anotaciones, tus retos. Que nos puedan ir a la tarea y ya aprender, ¿no? No es como enchiladas. Les damos otra tallita para que pasen. Ya vi que abro un poquito más. Sí. Gracias. 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 Como retirada. Sí. Como a cartón. Gracias. Con tu tarjetón Celeste. ¿Abre? No, pero te falta. Mira, como ellos ya la tienen gris. Gris de citada. Mamá, yo no me descubrí sonreír. Ay, no. Para la foto. Ah, bueno. Sí, sí. Muy bien. Sí quiero, claro. Ya pasó a usted. Y ahorita sigue, sigue sana. Ay. Sí quiere tomar aquí todas tus cosas para que no vayan descargadas. Sí. Así está bien encima. Sí. Tú voy de para acá. Iba a pasar acá y comida. Está más grande. Ok. Déjame traer. Para. Sí. Sí. Adiós. Sí. 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 Y también aquí en la frente Sí ¿Listo? ¿Qué tal? Usted puede jugarlo luego Pasamos aquí Lleva a tu meita Aquí le puse la doña Ya casi, ya casi No, pero ahorita que te la quites Esa vez Yo les digo así Cuando yo Has tenido un día súper pesado ahorita con el calor Que te sientes súper sucia Yo así cuando estoy Digo, Dios mío, necesitan más querer de carbón Y tengo a veces tanta flojera Y digo, ay, no, no Se pasaron Pero me la pongo, yo me la quito De verdad digo, ay, qué buena que me la puse Sobre todo si es lo que a mi papá Siempre les digo O no sé si sea mi piel O no sea tú O sea, tú o te me dices Después de que te aplanes Estamos en la noche En la mañana amaneces Sí, sí Una piel fantástica Les estaba Les estaba Les estaba Les estaba Diciendo a mi saludo ¿Pero qué? Sí O sea, ahí dices ¿Qué tal? Total, o sea, que ahí te hayas regalado Que de verdad felicidades A aprender algo nuevo Eso es lo que a veces siempre A veces siempre buscamos Gente que quiera lo mismo Porque si tú quisieras Que para gente que quiera algo distinto Porque si tú quisieras lo mismo Ahorita podrías hacer lo mismo que los sábados No sé, lavar O tú que si los sábados Se lo venía ¿Verdad? Vente, ya ¿Sí? Sí, perdón No, es que me estoy abriendo ¿Por dónde? Aquí Igual, mira Aunque se te saldrá Sí, sí ¿Cuántos llevas, Mami? Llevo 12 ¡Uy, muy rápido! Yo creo que fue de salgar hoy Pues ya me cancelaron La chica de mí Ah, la chica de mí Pero te voy a decir algo, Mami Siempre te lo digo Mucha cancelación Significa mucha reservación A las que no le cancelan Es a las que no hacen nada A mí también todo el tiempo me cancelan, ¿eh? Porque luego dicen Ay, seguro que todos te dicen que sí No Todo el tiempo, ¿sabes? Porque más por la cultura Que tenemos los mexicanos Hay mexicanos Y yo no me dejaron decir Hasta tu compadre El compadre que la borracha Te dice No, si la carne sale El otro sábado Seguro Yo traigo la carne, compadre O sea, seguro Llegué la carne Y nunca llegué el compadre O el viernes O el sábado de la mañana Esa de que Madre, no voy a poder ¿Sí o no? Sí O sea, toda la gente aquí en México Está acostumbrada a quedar súper formal Y a cancelar a los mismos Entonces, supongo que te digo Es parte de nuestra cultura ¿Qué tal? Muy bien ¡Ay, verdad! ¿Verdad? Como nos quitan Las exfoliantes Los exfoliantes Los quitan piel Cuenta Por eso Por ejemplo Esta mascarilla Está para las axilas Está padrísima Entonces ¿Cómo siente la cara? ¿Ya le empezaron a sentir Encartonada O todavía fresquita? No ¿Qué le parece? ¿Sí la haría? Sí Se hagan rindo conmigo Pero yo le voy a decir Yo le digo a mi esposo Ay no, por favor Ponte algo Estás muy feo Es que vienen con una piel señora ¿Verdad? Parece que los chutaron Yo ya le pongo Y ya luego se lava Y dice Ay, si sirven Y yo pues claro que sirven Pero buena risa Que muy feo Entonces Los hombres que se cuidan Muy bien Entonces Vamos a ponerles Ya una mezcla O sea, no espérense Que te digan eso Por favor No se practiquen No se ven Sí A mí le digan No, es que mi esposo Y bueno yo Que estoy aquí Le digo ¿Qué van a decirte a mí? Que yo vendo a Mary Kay Y mi esposo todo feo Mira, no se va a decir Ah, perdón Es la noche Ok ¿Qué tal? La piel Muy rica Muy fresca ¿Viste cómo le campeó? ¿Vale? Sí Yo siempre les digo algo Imaginen Si esto hace por ti En una aplicación Lo que haces Es dándolo como un teléfono La verdad es que Bueno Yo les digo A mí es lo que me enamoro No crees que me dijeron Ay, ¿quieres vender? Y yo dije Ay, sí No A mí Cuando me vendieron Los dijeron Me decía Es que es caralísimo Me encanta Me encanta Y después me dijeron Es que tú puedes compartir Me aprecia Y comprar un precio especial Dije Ah, pues eso me encanta más No hay mujer que no nos guste Las ofertas Entonces así fue como Comenzó que yo me enamoré De Vamos a pasar Es lo que le digo Que es la vera Paloma, ¿qué tal? Ya Se siente muy rico Está bien rica, ¿verdad? Imagínense una noche De ver películas Con su mascarilla Lo único que es parar Y pagar Yo le digo Ah, sí Pero está bien rica Ahorita Le digo La vera Siente fresca Pero si nos quedáramos así Con formación A unos puede ser minutos A otros puede ser horas Su piel se va a sentir acargonada Nunca te hagan en la trampa Del shampoo Dos en uno ¿Han visto que los shampoo Y acondicionador? Pues yo decía Claro Pero sí Lo compraba Y se me hacía mejor, ¿no? Hasta que un día fui Con mi estilista Y me dijo Es que es mentira A ver, piensa lógicamente ¿Qué producto te puede limpiar? Y humectar a la vez No existe Dice todo Cuando vean eso No es verdad Y dice Ay, pues tiene razón Lo mismo que hiciste El primer paso Fue la limpieza de tonos Y este último Es la humectación Estos dos pasos Van juntos Pegados así Casados No los divorcien Todo el tiempo Vamos en esos dos El que les vimos en medio Por ejemplo La exfoliación No es tan necesario Pero es delicioso A ver más tu piel Lo agradece Entonces ahorita Les vamos a poner Un humectante Este humectante Que es para ustedes Es con pitaya Y aloe vera El aloe vera Es la planta Que tiene más vitaminas En el mundo Te va a encantar Como huele Esta si te fijas Es un gel Es que porque es un gel Porque es especial Para piel grasa Muchas veces Ya se lo puede poner Como su cremita normal Las jovencitas Cometemos el error De no ponernos crema Porque decimos Es que mi piel es muy grasa Entonces estos gels Te van a ayudar A que se absorben A que te den Esos beneficios Y te humectes Y esta Es la crema de mi piel Sobre todo Usted tiene que tener El factor protector solar Porque ahorita Hicimos una exfoliación Y esta Es un protector solar también Esta Ahorita nosotros Porque tenemos esta Orlando Pero Hay presentación de hombre Porque ahorita La vas a oler bien rico Pero a ver Entonces Hay presentación de hombre Que huele A hombre A hombre Pero muy hombre Porque De verdad Porque yo Pues a ver Les vendo a muchos Y un día llega Un esposo De una prima Y me saluda Y un día Increíble Guapo Y no está guapo Y yo me quedé O sea Como que el olor Dije Es que yo lo conozco ¿No? ¿Qué perfume traes? Y yo hasta que dije ¿Te afeitaste con la espuma De Mary Kay? Y luego se quedó Y me dice Ah, sí Sí Y le digo Huele riquísimo Y dice sí Y ya después le conté Y mamá me dice Sí, yo creo que A su suegro Se la agarró así Y yo era medio risa Pero un día Así es perfecto Entonces sí Huele muy rico Muy diferente obviamente Y si te fijas Esta Ya la absorbieron ustedes Es impresionante Que no brilla sin nada Honestamente le digo Paloma ¿Tú crees que lo podrías hacer esto? ¿Cómo? ¿Podrías usar estos productos? Sí ¿No se te olvidarían? No Señora Moni ¿Eso es lo que podría hacer? Claro ¿No le quita mucho tiempo? ¿No? ¿No le quita mucho tiempo? Bueno es que unas cansábamos Que nos quita tiempo No, es un ritual Miren Chicos Esto La piel es una Una la que tenemos Y Mary Kay Tiene una frase que me encanta Y es A los 15 años Tienes la piel que le das Y a los 40 La que le invertiste Y a los 60 La que te mereces Y me encanta esta frase Porque yo veo a las señoras ricas Y digo ¿Cómo tienen esa piel? ¿Verdad? Una señora que tiene una piel increíble Pero ya me imagino Cómo está su tocador de crema Y lo que me gusta de Mary Kay Es que la sintetiza Para que muy fácil Tengamos este resultado Entonces ¿Qué dices? ¿Te quieres quedar así O te quieres maquinar? No Felicidades ¿Me lo salto? ¿Te quieres quedar así O te quieres maquinar? No Me veo muy genial Estoy Muy bien ¿Vas a hacer una fiesta? Sí Muy bien Bueno Este Ok Muy bien Muy bien Entonces Bueno, Samy Yo no te entretenemos ¿Es usted? ¿Se quieren ir? Está bien Nosotros Nuestro trabajo Es que prueben el producto Y es precisamente eso Que lo sientan Y que les guste Te voy a contar algo Eres el segundo hombre Que me permite ser un facial Y se lo hice a otro chico Un día Y el jueves me escribí Hola, oye Es que te quiero preguntar ¿Cuáles son las cremas Que me pusiste? Es que el día siguiente Tenía piel nueva Y me da risa Y les dije Sí, es lo que te contaba O sea, ahorita tú puedes decir Se siente riquísimo Pero te lo aseguro Que mañana Vas a decir Yo necesito otra vez Entonces está muy padre Bueno, ya se le está Es tu clienta O es tu nueva clienta Sí, me acabas de conocer Ah, me acabas de conocer Sí Ah, que es padrísimo Entonces Todo este tratamiento Tú lo puedes adquirir Te digo Lo puedes adquirir A un costo O lo puedes adquirir A mitad de precio Porque Mariki Tiene una membresía Como la tarjeta del Costco ¿Qué les digo? ¿Verdad? Si tú no tienes tarjeta No puedes comprar aca Entonces Si quieres Nos pasamos aquí con ellos Para que Bueno, contigo Para contarte un poquito más Y ya avanzamos aquí ¿Me quieres empezar? Aquí tengo todo Gracias